El golpe de cabeza la está sacando Marichal, Marichal que la viene tocando para Coelho, largo pelotazo de Coelho, busca la espalda finalmente de Villolde y encuentra para que pique Treza, marcado por Velázquez, busca Treza la pelota, marcado por el pelilargo Velázquez, que bien que zafa a Treza, la agarraba de la camiseta Velázquez, deja seguir el árbitro, porque le queda a Lozano Verticedelaria de la tribuna delgado, este que viene para Alfonso Treza, centro de Treza, caña inmediante, le queda el remate, ¡Gol! 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 De la ciudad Alemanuel Gigliotti en un pase largo, buscando la espalda de Treza, en la china se terminó perdiendo Velázquez, no pudo, finalmente el zaguero con tener la Treza y agarrando Lotte que fue para Lozano, y el centro de Lozano para que en el hueco, que dejó libre el zaguero de Cerrito, entrar avanzamente Gigliotti, a rematar de volea y colocarla en el poste zurdo de Kevin Larrea, llegamos al minuto número 9, de esta primera parte Nacional 1, Cerrito 0, la Suárez Mania estará desatada, pero el 9, goleador Nacional lo tiene Gigliotti. Y tanto se habló del 9, que en el minuto 9 iba a haber un homenaje, y el mejor homenaje es que el 9 que tenía en cancha la manda a la red Gigliotti, el 9 que hoy tiene el bolso en el campo de juego, la mandó a la red, buen centro, por derecha de Leandro Lozano solo, apareció en el área, el centro delantero argentino, la calzó derecha, lo fusiló a la red, y el 9 de juego, en el día de la vuelta, o de la supuesta vuelta de Luis Suárez, Nacional ya le está ganando a Cerrito 1-0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Ui. Empató 1-1. Perdóneme por favor Valentín, que va Nacional, queriendo pases de Jonathan Rodríguez para Zabalacentro. Gigliotti, gol. De Nacional, otra vez el 9, otra vez Emanuel de Gigliotti, tiene un contragolpe, furibundo del equipo tricolor, utilizó la apertura del campo de juego, de una banda hacia la otra. El toque de Jonathan Rodríguez para Zabalacentro, que picó por zona derecha y mandó el centro a la zona media, con Denizotto, ni verás que pudieron contenerla con la red, no se entendieron. Y detrás de todos apareció Gigliotti para marcar la segunda diferencia, en la noche de la blanqueada 31, de esta primera parte, Nacional 2-0, en la noche del 9, el protagonista Gigliotti. Sí señor Gigliotti, en la noche del 9, con doblete para decir, yo estoy a la orden, también si me necesitan la argentinidad al palo, hoy aquí en la noche del parque, una muy buena bocha, abre hacia la derecha Jonathan Rodríguez. Cuando uno creía que podía probar de desmedia distancia, aclaró el juego para Zabala. Zabala, con un pase quirúrgico al medio, la mandó para que Gigliotti barriera ese balón y la mandara a la red, en posición quizá dudosa, que se está revisando. Gigliotti dice que en este momento de la noche nacional, hace justicia con el trámite y le está ganando a Cerrito 2-0. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI. Le va quedando la pelota finalmente, ahora Carvallo, Carvallo que viene para Cándido, Cándido que viene con el esférico, ataca nacional por la tribuna, Atilio García. Juega finalmente ahora Cándido, Cándido que viene para Carvallo, Carvallo que va para Zabala, Zabala para Cándido y otra vez para Zabala. Centro para Fagundes, ¡nace! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Franco Fagundes, una jugada de bonito de papi fútbol que hicieron los tricolores por la tribuna, Atilio García, Andresa, Bala y Cándido. Tuya vía, para vos, para mí, tuya vía, centro. Y se durmieron otra vez los zagueros de Cerrito, apareció Fagundes. Solamente faltó que le dieran una birra en la mano al 32 que tranquilamente colocó la pelota de un mini sombrerito en el arco que defiende la rea cuando llegamos a los 36 de este primer tiempo. Perdóneme si capaz que exagero. Partido liquidado, Nacional 3, Cerrito 0. Otro delantero que se anota y dice, estoy a la orden, repeto, viene un tal Luis Suárez, pero puedo aportar lo mío. Se florea Nacional ante un pésimo partido defensivo del Esportivo Cerrito. Un gran centro de esa bala, una gran jugada colectiva, pero fue un tomá y acelo. Con total soledad llegó en el área Franco Fagundes, el de la doble F, para marcar el tercero y para sellar el partido en el primer tiempo. Para bajarle la cortina Nacional, golea en la noche de la vuelta de Luis Suárez. 3 a 0, Esportivo Cerrito, y tiene pie y medio para ganar la llave en este torneo intermedio e ir a la final. Definir este torneo que tiene quizá como principal atractivo la vuelta del bolso a la cima de la tabla anual y es por eso que delira el público de Nacional. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Golazo de Nacional, Felipe Carvallo en la hora de este primer tiempo. El centro que vino de Fagundes la rechazó Velázquez y le perdieron la marca en la zona exterior de la media luna. A Carvallo que prácticamente con una media emboquillada de pierna zurda la coloca en el ángulo superior derecho de la red. Ya tiempo cumplido del primer tiempo, Nacional 4, Cerrito 0, Felipe Carvallo, una delicadeza para adornar la noche. Por favor, qué bomba de Carvallo, la agarró de aire al borde de la media luna del área con la pierna inhábil. No la dejó caer y la puso donde duermen las arañas. Golazo de Nacional que lo merece, merecía el cuarto estado al caer, no paró a nadie, Cerrito Nacional se floreó y se va a ir al descanso. Cuatro goles arriba, así como escuchó el tiempo cumplido de esta primera parte Nacional. Cuatro, Cerrito 0, en esta fecha 6 del torneo intermedio es baile en la blanqueada Gólea Nacional. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Va teniendo el esférico finalmente, ahora son 50 años, junto a Volkswagen. Va a venir la ejecución, por lo tanto, entonces, para el equipo tricolor centro que va a realizar Bragano Campo. Es esta la última jugada del partido, estamos un minuto pasado de lo que marcó el árbitro. Mota le va a pegar a Ocampo y se termina habilita el árbitro del partido para que venga este remate por parte de Bragano Campo. Le va a pegar el Floridencio Campo, va a ser la última. Se viene Bragano Campo, centro que viene bien servido, la bajó Almeida, nace el quinto tiro. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Cristian Almeida, el centro que vino de Bragano Campo, la conexión de platinados. En el Gran Parque Central se durmió la defensa del equipo Univerde. Estuvo tiempo para matarla de pecho, estuvo tiempo para ver dónde estaba la rea, estuvo tiempo. Para servirse una birra y rematar de pierna derecha el Keke Almeida en la hora del partido. Canta bingo para Nacional, el bolso 5, Cerrito 0. No sos Suárez, hermanos, pero te pones la careta. Cristian Almeida liquida la noche tricolor. Y definió como él, definió como un 9 el zaguero hoy lateral izquierdo. Cristian Almeida controló de pecho y la mandó a la red. Festejó con la careta de Suárez en la noche donde el apellido del salteño fue el que más retumbó. Cantó la Lotería Nacional con el gol de Almeida. Se va a acabar el partido Nacional 5, Cerrito 0.